No hay dos sin tres es una obra que está siendo temporada en San Rafael Mendoza suelen venir a la provincia como lo van a hacer mañana en el Teatro Selectro conversamos con Germán Krauss una de sus figuras Azúcar, ¿qué se va a lograr? Anotá ahí, por favor, anotá Azúcar Con ceta Con la ceta de superbra Hola Germán, qué lindo se te ve, ¿cómo haces para mantenerte? ¿En serio estás hablando? Dice, qué viejo me conservo, ¿viste? No, qué sé yo, trato de vivir en paz y ser feliz y la vida me da mucho para eso después de tantos años de profesión poder seguir trabajando haciendo éxitos como este, compartiendo con compañeros como los que tengo así que supongo que todo eso tiene que ver, ¿no? con que uno se mantenga bien, feliz la felicidad de alguna manera se refleja en la cara Así es, ¿trabajando una vez más con Jordina Barbarrosa? Sí, sí, sí Bueno, no todo es perfecto en la vida Sí, vamos a ver que lo teníamos prometido porque nosotros hicimos casi 100 comedias juntos en televisión y bueno, siempre quedó la idea de poder seguir laburando juntos porque lo que se continuó sí fue la amistad o sea, seguimos siendo amigos, seguimos hablándonos y es una amistad muy importante pero nunca podíamos coincidir en esto de trabajar juntos esto es obra de Gabriel García que ya hace unos cuantos años que está tratando de armarlo y siempre por H o por B incluso el año pasado estuvimos trabajando juntos en televisión con Georgina pero después, bueno, hubo un tema ahí que yo me tuve que ir de la novela no sé, bueno, o sea, no se pudo concretar y finalmente, bueno, acá estamos, no hay dos sin tres ¿Cómo es la diferencia de trabajar con una persona a trabajar con un dibujito? Es muy difícil Sí, la verdad que fue una experiencia asombrosa, ¿no? sobre todo muy audaz porque no había ningún parámetro había historia en esta relación de animación y actuación y bueno, tampoco podíamos competir con Walt Disney en el sentido de jugarse todo a la fenomenología o a las travesuras del dibujo porque eso se veía muchísimo entonces, bueno, tratamos de encarar el tema desde lo emocional de relacionarse con un hijo con facultades diferentes como muchas familias lo tienen que son muy inteligentes para una cosa pero con dificultades para la otra bueno, de encararlo así como el hecho de que por alguna cosa mágica de la ciencia habíamos concebido un hijo diferente independientemente de que fuera un dibujo o algún chico con alguna problemática, ¿no? Claro Y yo creo que eso es lo que captó la gente porque en realidad mi familia es un dibujo era un problema para la familia y captó el público de esa relación, ¿no? ¿Alguna vez podré ser un chico como los demás? Vos además fundaste una escuela actoral sos el director, ¿seguís dando clases? No, 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 ya hace muchos años que no ya hace como 10 años que no doy más clases, ¿no? Sí, este... Sí, o sea, yo prácticamente debuté como protagonista en televisión el primer programa que hice fue de protagónico por más que venía del teatro Entonces siempre sentí una gran ausencia de un entrenamiento con respecto al trabajo de las cámaras Bueno, y en cuanto a la crisis económica que estamos pasando en el país ¿Vos creés que lo vemos afectado en los teatros? Sí, seguramente, sí, seguramente O sea, la gente cuando recorta sus presupuestos empieza por ahí, empieza por el teatro, por el espectáculo por todo lo que aparentemente es superfluo porque yo pienso que el espectáculo, que el teatro a veces alimenta más que un bife de chorizo, ¿no? Sí, pienso que sí el buen espectáculo, el buen teatro es bueno y es fundamental sobre todo en la etapa de formación de los jóvenes Así que, este... pero sí afecta por él, bastante, te diría yo Sin embargo, ustedes han disfrutado de salas llenas Sí, sí, en general sí Tampoco digamos... Es un elenco con mucha historia y con mucha relación de muchos años con el público Entonces, este... uno se ha metido en la casa de ellos desde hace 50 años así que, bueno, tiene que ver con el espectáculo en sí pero también tiene que ver con reencontrarse con viejos amigos ¿Te puedo preguntar algo? Sí, sí, mi amor, ¿qué? ¿Te gustó la patata? Por el romanticismo que nos lleva hacia más El 17 de febrero estamos acá otra vez porque no hay dos sin tres por ahí no hay dos sin cuatro, vamos a ver Bueno, un saludo a Boomerang y sobre todo agradecerles que nos acompañen y un abrazo enorme, enorme para todos los amigos de Mendoza realmente una ciudad y una provincia que amo profundamente y siempre es un placer poder compartir con ustedes ¿Qué es lo que tú te estás diciendo? ¡No! 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 ¡No te da cuenta que tu hermano! ¡No me da cuenta que se me pone la bojilita! ¡No me da cuenta que se me pone la bojilita! ¡No me da cuenta que se me pone la bojilita!